También que quitar esta barrera que existe de discriminar a las personas que están en situación de calle y por qué no apoyarla de esta manera, las personas que tienen como el recurso de dar algo para alguien más, entonces es como la finalidad, eliminar la discriminación y empezar a adoptar estas nuevas tradiciones. ¡Gracias!